Tengo dos tías viviendo en Arizona, un tío que es hermano de mi mamá en Texas, en San Antonio, Texas. Tengo también dos tíos hermanos de mi papá en California. Soy familia de ocho hermanos, tres hermanos en el extranjero, dos hermanos y un hermano. Mi hermana vive en Estados Unidos, en Texas. Se fue para allá por necesidad, se fue a trabajar con mi cuñado. Está allá y tiene tres niños. Tengo dos hermanas que viven en Estados Unidos, una vive en Los Ángeles, mi otra hermana que es la menor, ella vive en Las Vegas. Mi hermana menor, yo me acuerdo mucho cuando éramos pequeños que nos peleábamos casi diario. Pero yo quisiera por este medio invitarlas para que aprovechen esta oportunidad que se ha abierto por parte del Instituto Nacional Electoral para que puedan votar en el extranjero. Sería bueno empezar a votar y darse a conocer también su opinión y voto cuenta. Que no porque están retirados, por las razones que hayan tenido de retirarse de aquí en nuestro país, pues que ya tienen derecho a voto y a hacer un cambio. Mi hermana, te invito a votar. Es muy fácil ingresar a la página, es www.votoextranjero.mx y es una buena oportunidad para que participes en este proceso electoral. Por este medio sí convoco para que toda la gente, no nada más mis hermanas, todos los zacatecanos radicados en el extranjero participen y aprovechen esta gran oportunidad que se les ha abierto para que ustedes hagan alzar su voz para que elijan al mejor candidato. Los invitamos a participar, que puedan ellos utilizar su derecho que tienen como ciudadanos. Ahora, bueno, se va a dar esta oportunidad aquí en Zacatecas de que voten, de que tengan su voto en el extranjero. Y bueno, que los invito a participar inscribiéndose en la página www.votoextranjero.mx www.votoextranjero.mx www.votoextranjero.mx